Si eres muy extremista y mi amor, el mar es carnitano, el mar es superflor, si eres muy feliz, no me pierdas ni lo que quieres. ¡Y que la vida, que la vida! ¡Suscríbete! 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 que mi depanto no te pide la pieza que mi depanto no te pide la pieza que mi depanto no te pide la pieza ¡Ahora, ahora! ¡Ay, borracha el bebé! ¡Borracha el bebé! ¡Borracha el bebé! Esa compañía de tiro mientras que mi depanto no te pide la pieza que mi depanto no te pide la pieza que mi depanto no te pide la pieza ¡Ay, borracha el bebé! ¡Desprende la pieza de interesante! ¡Ay, borracha el bebé! Pisa los huevos, nada más, písalos Y ahora pisa huevos En el cielo las estrellas, en la luz de las estrellas En el corazón, la repito y la repito En el cielo las estrellas, en la luz de las estrellas En el corazón, la repito y la repito Argentina, en el corazón, la repito y la repito Argentina, en el corazón, la repito con sus patanos En el corazón, la repito y la repito Argentina, en el corazón, la repito y la repito Porque cuando nos tenemos No se pierdas sin igual Adelante, dame el cielo No te pierdas los baños Hace tiempo, no me da ya A los tardes y tiempo Hasta la tierra que yo piso Y el muchacho con mi niño Hasta la tierra que yo piso Y el muchacho con mi niño ¡Oye! ¡Eso es lo que sí! ¡Eso es lo que sí! ¡Eso es lo que sí! ¡Ale, ale, ale, ale Quizás, quizás algún día Con la que hago cuando encontrarte Quizás, quizás algún día Con la que hago cuando encontrarte Si no me quito Quizás, quizás algún día Con la que hago cuando encontrarte Si no me quito Quizás, quizás algún día Con la que hago cuando encontrarte Con la que hago cuando encontrarte ¡Y el muchacho con mi espíritu...! Y yo soy más grande, que si tu presencia mejor en la vida Y yo soy más grande, que si tu presencia mejor en la vida Y yo soy más grande, que si tu presencia mejor en la vida Y yo soy más grande, que si tu presencia mejor en la vida Y yo soy más grande, que si tu presencia mejor en la vida Y yo soy más grande, que si tu presencia mejor en la vida Y yo soy más grande, que si tu presencia mejor en la vida ¡Eso sí! 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 ¡Eso sí!